Pasamos a la última parte de este debate, la cuarta, democracia, pluralismo y división de poderes. Ustedes lo saben, el diseño de los poderes y las instituciones que administran lo de todas las personas es un sujeto constante de evaluación, esto en aras de hacer al Estado lo más justo, lo más eficaz y lo más funcional posible. Este bloque se trata de que nos compartan sus miras, sus diagnósticos y propuestas sobre los pesos y contrapesos que deben garantizar el mejor país para la ciudadanía. Algunas preguntas son, ¿las autoridades cumplen la función para la que fueron diseñadas? ¿Las y los representantes rinden cuentas suficientes a la gente? ¿Los poderes están blindados de presiones externas? ¿Qué riesgos de haberlos actuales o futuros les preocupan? Como este cuarto bloque es distinto en cuanto a reglamentación de los tres anteriores, les invito a que veamos un video de formato. Para el desarrollo del cuarto segmento, las y el moderador recibieron previamente en un sobre cerrado 15 preguntas de cada una de las candidaturas, 5 por cada subtema. De estas 15 preguntas, las personas moderadoras eligieron 3, una por candidatura y por subtema. Las y el moderador leerán una pregunta de las tres elegidas por candidatura, la cual contestarán las otras dos candidaturas hasta por un minuto. Posteriormente, la candidatura que realizó la pregunta tendrá un minuto para reaccionar a las respuestas sobre su pregunta. Luego, las candidatas y el candidato contarán con un minuto para réplica. Esta dinámica se repetirá hasta agotar las tres preguntas elegidas. Al concluir este bloque, las candidaturas dispondrán de un minuto para dar su mensaje final. Bueno, les recuerdo, es una pregunta que ustedes hicieron. Esta pregunta, bueno, hicieron muchas preguntas, seleccionamos una de cada una, de cada uno de ustedes. Y el tema es democracia, pluralismo y división de poderes. Entonces, la primera pregunta corresponde, que estuvo difícil la selección, pueden imaginar, pero la primera pregunta es la de Jorge Maínez, y la primera en responder sería Xochitl Galvez, hasta un minuto. ¿Sobre qué tema es? ¿Mandé? Ahí va la pregunta. ¿Sobre qué tema es? Ahí te va. Sí, es el tema, es democracia, pluralismo y división de poderes. Ah, es cualquiera. Estamos, sí, pero es la pregunta que se hizo, que tienen que contestar, referirse a ella. ¿Cuál debe ser el papel que juegue el poder judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma en esta participación? Hasta un minuto, Xochitl. Bueno, por supuesto que sí impulsaría una reforma. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable. Me parece inaceptable que la señora lo tenga en su equipo, por cierto. Pero eso no puede volver a pasar. No puede volver a llegar otra ministra a la Corte que no tenga los conocimientos. Hoy la democracia está en riesgo. Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE. Quieren controlar al árbitro electoral y quieren controlar a la Corte. Y eso no se los vamos a permitir. Por supuesto que a mí me parece que los ministros de la Corte se deberían de nombrar con una consulta hacia las universidades, hacia espacios de barras de abogados, y nunca más un cuate o una cuota en la Corte. Recuerdo, si te parece, Claudia, la pregunta de Jorge Maínez, ¿cuál debe ser el papel que juega el Poder Judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma? Adelante hasta un minuto, Claudia. El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones. Incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la Nación que han aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Poder Judicial que responda a la Nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. Jorge, regresamos contigo, que fuiste el que hizo la pregunta. Adelante. Sí, yo creo que sí tiene que haber una reforma del Poder Judicial, pero no una que vulnere su autonomía, ni una que centralice más el poder. Una que genere mejores designaciones, una que separa al Consejo de la Judicatura y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Corte sea un verdadero tribunal constitucional y que garantice que las juezas, que los jueces puedan decidir con autonomía, con libertad y sin presiones económicas o políticas como se ha hecho en los últimos años. Porque, por cierto, Saldívar fue designado ministro por Calderón y la ley Saldívar, que extendía ilegalmente el mandato del presidente de la Corte, fue votada a favor por el PRI y por el PAN. Lo mismo que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que el PRI y el PAN intentaron quitarle facultades cuando se discutía la reforma electoral, o que el PRI y el PAN estuvieron a favor de designar a consejeras y consejeros del INE por tómbola o tener un comité de selección con integrantes de Morena. Hay que tener congruencia, hay que hacer una reforma al Poder Judicial para hacer más accesible la justicia y para que no solamente tenga justicia en México quien tiene dinero. Bueno, viene la segunda ronda que hemos llamado réplica. Empezamos contigo, Fachito. Haz tú un minuto. Primero, decir que a mí me parece muy soberbia la declaración de la candidata de las mentiras de decir que el próximo 2 de junio es un mero trámite. En los países donde esto es un trámite es en Cuba, de Canel, en el Venezuela de Maduro, en la Rusia de Putin. En esos países realmente es un trámite. La soberbia es un pecado que se paga en vida. Bueno, ya sé que ya no creen los pecados, pero la verdad de las cosas yo no estoy de acuerdo. El próximo 2 de junio los mexicanos van a tomar la decisión. No es un trámite, señora Sheinbaum. Y eso me parece grave que usted se atreva a decirlo. No sé qué información tenga. Y por otro lado, el caso de Saldívar es lamentable. Él presionó a magistrados, a jueces, para cubrir temas de corrupción. Cuando vemos los casos por los que cambiaron los votos, me parece grave que los siga teniendo en su equipo. Es parte de la corrupción, ella con él. Adelante, Claudia Sheinbaum, replica. Sí, sí tiene una denuncia que la presente y que decida los poderes correspondientes. Vamos a hablar de la verdadera separación de los poderes, que ocurrió a partir de la Cuarta Transformación, la separación del poder político del poder económico. Durante años, 36 años del neoliberalismo, el gobierno, los gobiernos se dedicaron a mirar a unos cuantos. Por primera vez, el gobierno de México mira a las grandes mayorías. Y eso va a seguir ocurriendo a partir del primero de octubre, cuando ganemos la presidencia el próximo 2 de junio. Porque la democracia, como dice Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es falso que la democracia esté en riesgo. Los únicos que hemos luchado siempre por la democracia ha sido nuestro movimiento. Adelante, Jorge, cerramos esta ronda con la pregunta que originalmente hiciste. Sí, quiero enviarle un saludo a miles de trabajadoras y trabajadores honestos, esforzados del Poder Judicial. En el Poder Judicial hay un servicio de carrera, hay movilidad social, hay personas que llegan a trabajar en el Poder Judicial simplemente con la expectativa de que un concurso de oposición les permita ascender profesionalmente y lo logran. Por eso, creo que todas esas personas no se merecen estar en medio de disputas políticas. El problema no es si un presidente elige bien la terna o no la elige bien. El actual sistema, lo que no te dice el PRI y el PAN, que este sistema que no quieren tocar, también es pésimo. Porque el actual sistema, si el Senado de la República, por ejemplo, rechaza la designación de una terna propuesta por el presidente de la República, el presidente tiene la facultad de designar unilateralmente, como sucedió en el último caso, a un ministro o a una ministra de la Corte. Pasó con el caso Medina Mora, con el gobierno de Peña Nieto, pasó con el caso de Saldívar y ha pasado con muchos casos. Necesitamos autonomía verdadera al servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos de México. La pregunta que Xochitl Gálvez le hace al resto de las candidaturas es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Comenzamos con el minuto de Jorge Maínez. No solamente de los gobiernos de coalición. Yo en general creo que es mejor un sistema parlamentario, que distribuye mejor el poder, que es más justo, que es más representativo del sentimiento de una nación, un sistema de representación pura como el parlamentario, y ese es el que da lugar a mejores gobiernos de coalición. Porque el problema de los gobiernos de coalición en la lógica política actual es que sucede lo que sucede con su coalición, que los dirigentes del PRI y del PAN se reparten las candidaturas, se reparten el poder, como se repartieron, por cierto, el poder o intentó Marco Cortés, que él mismo lo enseñó en un tuit, el gobierno de Coahuila, incluyendo notarías, órganos autónomos que dicen defender y respetar, y faltándole al respeto a la voluntad democrática del pueblo de Coahuila. Eso lo hacen en todo el país, lo hacen a nivel nacional, así lo hacen en Nuevo León, y por eso se aferran, por eso quisieron que el que hoy es su candidato al alcalde de Monterrey fuera el fiscal del Estado. Imagínense el cinismo con el que el PAN actúa. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su cuesta en marcha? Un minuto, Claudia Sheinbaum, por favor. Para el México de hoy, pienso que como está la Constitución, con la mayoría que representa un proyecto de nación y la representación de las minorías en el poder legislativo y en los distintos ámbitos de la democracia. Ya probamos el Pacto por México. Miren a dónde nos llevó. Siempre hemos luchado por la democracia. Luché de joven por la democracia en los sindicatos, por la democracia en las universidades. Luchamos contra el fraude electoral de 1988. Luchamos contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2004 del gobierno de la candidata del PRIAN. Luchamos también contra el fraude electoral del 2006. Luchamos contra el fraude electoral del 2012 con la gran compra de votos que se hizo en aquel año. En el 2018, el pueblo de México despertó. Y hoy se vive una democracia. Miren la marcha de hoy, la pluralidad, la democracia. Tiempo. Le repito su pregunta. Xochitl Galvez, ¿está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Un minuto. Por supuesto que estoy de acuerdo con los gobiernos de coalición y yo voy a representar un gobierno de coalición. Pero no solo con los partidos que me trajeron a la presidencia. Yo sí me voy a sentar con todos. Voy a ser una presidenta daltónica. Con los guindas, con los rojos, con los verdes, con los amarillos, con los naranjas, con los azules, con todos. Porque somos un país plural. Somos un país que tiene que construir consensos. Somos un país multietnico, pluricultural, donde hay diferentes pensamientos. Entonces, por supuesto que voy a tener un gabinete plural, un gabinete donde esté representada la sociedad civil. Y por supuesto que hay gente de Movimiento Ciudadano que yo le reconozco y que también invitaría. Yo creo que tenemos que poner fin al presidente que habla, 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 para entrar a una presidenta que escucha, escucha y resuelve. Por lo tanto, para mí, la solución sí son los gobiernos de coalición. Vamos a las réplicas, mismo orden, mismo tiempo. Comenzamos, Jorge Maínez. Sí, creo que más importante que pensar en el beneficio de los partidos, como se ha hecho en los últimos años en México, es diseñar gobiernos que le cumplan a las ciudadanas y a los ciudadanos. Si no, con coalición o sin coalición, los gobiernos no tienen sentido. Y lo que necesitamos es una ley de rendición de cuentas que permita que las promesas que se hacen en campaña sean exigibles, que los compromisos que se hacen en campaña sean exigibles. Por eso presentamos una ley de resultados garantizados para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan llamar a cuentas a los gobiernos a cumplir con lo que se comprometieron. También necesitamos hacer más barata la democracia. No puede ser posible que solamente quien pueda pagar espectaculares, anuncios millonarios, pueda acceder al poder. Por eso nosotros hemos hecho una campaña distinta, desde las universidades en México. Nunca antes un candidato presidencial había visitado, como nosotros hemos visitado, más de 40 universidades. Por eso yo no le voy a servir a los grupos de interés. Por eso yo voy a ser un presidente al servicio de las nuevas generaciones. Un minuto, Claudia Sheinbaum. Sí, por supuesto. Fuimos los únicos que hemos presentado una iniciativa para bajar los recursos que reciben los partidos políticos. Quiero aclarar que esta narrativa que han estado haciendo los del PRIAN, de que viene el autoritarismo, que hay autoritarismo, es absolutamente falsa. Por eso dije que los únicos que hemos luchado por la democracia en nuestro país, la democracia verdadera, somos nosotros. ¿Para qué hacer otra ley si ya está la revocación de mandato, a la que también se opusieron? Y las consultas públicas. Vamos a recordar una consulta pública. En el 2013, una de las mayores reformas que tuvo la Constitución con la reforma energética, se presentaron dos millones de firmas para una consulta pública y se negó. Eso no es democracia. El odio, la calumnia, tampoco es democracia. Y quiero aclarar, porque están diciendo que vamos a cerrar las iglesias. Absolutamente falso. Y también están diciendo que vamos a anular la propiedad privada. Falso. Cerramos con su minuto, Xochitl Galvez. Para darles una idea del nivel de autoritarismo de este gobierno, en los seis años el presidente nunca se reunió con la oposición. Es más, fue seis veces a Badiraguato. Allá sí le recibió atención los criminales, pero nosotros nunca le recibimos atención. Y Claudia es igual. Claudia no te voltea a ver, no te escucha, es indiferente. Ella tiene este corte autoritario igual que el presidente. Pero bueno, en estos tiempos sí necesitamos escuchar, necesitamos dialogar, necesitamos construir consensos. Imagínense ustedes que por haber hecho esta manifestación, que le sigue doliendo tanto a la señora, porque obviamente salieron los ciudadanos libres. ¿Por qué? Porque yo me he comprometido a defender al INE, yo me he comprometido a defender a las instituciones democráticas. Por eso la gente salió a respaldarme por miles y miles, sin un solo acarriado. Es momento de la pregunta que hace la candidata Claudia Sheinbaum a los demás candidatos. La elección directa de diputados y senadores es la mejor garantía de representación plural del pueblo de México en el Congreso. ¿Estaría de acuerdo con eliminar las candidaturas plurinominales? Es tiempo de su respuesta. Candidata Sochil Gávez tiene hasta un minuto. Suena bien, pero la verdad es que yo aquí dije cómo se han dedicado a extorsionar a las personas adultas mayores para que voten por su partido. Ellos lo que quieren es instaurar un régimen autoritario. Por supuesto que por qué no hacemos una lista plurinominales de los 300 y que haya una verdadera representación de acuerdo a la votación. Pero ellos lo que quieren es una trampa porque tratan de usar la necesidad y la pobreza de la gente. Eso de lo que tanto se criticaron lo han hecho. Han gastado cientos de miles de millones en los servidores de la nación para hacer ese trabajo. Entonces, yo en ese sentido, pues sí me gustaría reducir quizá a 400, pero en este momento no, con un gobierno tan autoritario. Imagínese llamarnos traidores a la patria por haber salido a marchar el día de hoy. Gracias. Candidato Jorge Maynes, le corresponde su respuesta. Un minuto. Sí, yo presenté una iniciativa para reducir en 100 el número de diputadas y de diputados que tenemos en México, pero con una mejor representatividad. Si un partido político saca el 10% de los votos, debe tener el 10% de los legisladores. Entonces, lo que hizo el PRI y hoy hace Morena es tener mayorías artificiales, sobre representación, hacer trampas, utilizar a partidos satélites para tener mayor representación de la que los votos les dieron en el Congreso. Por eso creo que el principal tema a discutir y por eso hablaba yo de que idealmente un sistema parlamentario de representación pura es mejor, listas abiertas, democracia interna en los partidos políticos para que la gente de esas listas las pueda votar y para que tú cuando votes veas la lista de las personas que vienen ahí puedas seleccionar, porque efectivamente lo que hoy ha cometido la partidocracia es una verdadera afrenta a la democracia con esos plurinominales. Sobre el tema de reducir el presupuesto, pues no lo hizo realidad Morena, nada más este año van a recibir más de 3 mil millones de pesos, nosotros 500. Candidata Claudia Sheinbaum, es el momento de responder a su pregunta. Sí, por supuesto. Eliminación total de los plurinominales, 300 diputados y que no haya lista en el Senado. Por supuesto se puede discutir la representación de las minorías, pero lo que no puede ser es este uso de los recursos públicos para los partidos políticos, para las burocracias, para más diputados, que haya una representación directa. Y vamos a decir, fíjense, nuestro proyecto de nación lo hicimos de manera plural, con diálogos por la transformación. Hay personas como el doctor Juan Ramón de la Fuente, el doctor Kersenovich y muchísimos otros expertos que han sido parte de nuestro proyecto de nación. Es decir, se está construyendo un proyecto de nación digno del México del presente y del futuro que dé continuidad a la cuarta transformación de la vida pública. Y vamos a hablar de autoritarismos, la represión del 68, del 71, de Atenco, de Aguas Blancas, de Nochistlán. Eso sí es autoritarismo. Nosotros, democracia. Momento de la réplica. Es el turno de la candidata Xochitl Gálvez. Tiene a Manuel Bartlett en su gobierno, uno de los hombres que estaban en gobernación en las épocas del autoritarismo, el que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. No tienen vergüenza. Es más, de la mayoría de sus candidatos a gobernadores, ninguno es de Morena. Entonces, yo siempre hablan del pasado, pero no se dan cuenta del presente. Y si hablamos de corrupción, han usado la corrupción, han usado la reducción del dinero como un mero pretexto. Quedarse con los ahorros de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia es inaceptable. Cuando Manuel Bartlett y sus hijos hacen negocios, cuando Rocío Nal está mega millonaria, y ahora el yerno tiene negocios millonarios, cuando se ha quedado callada con los enriquecimientos de los hijos del presidente, ahí es una robadera. Lo que Mario Delgado está haciendo con el huachicol fiscal y quiere sacrificar la democracia a las instituciones a cambio de reducción de recursos cuando son unos bandidos. Candidato Jorge Maynes, es momento de su réplica. Tiene hasta un minuto. Ni siquiera porque ellas hicieron las preguntas las contestan. Eso es algo que todas las señoras, todos los señores, los jóvenes que me encuentro en la calle, en las plazas, en los aeropuertos, me dicen sobre estos debates. Y también me dijeron que por favor no usara carteles ridículos, que no le faltara el respeto a las personas. Por eso estamos dando este debate. Y por eso, hablando de las listras de representación proporcional, que dicen que están en contra, pero llevan puro impresentable, ojalá desaparecieran a los plurinominales que llevan, las y los candidatos de Movimiento Ciudadano por representación proporcional son las mejores. Si votas por Movimiento Ciudadano, vas a llevar a personas como Patricia Mercado a la Cámara de Diputados, como a Amalia García al Senado de la República, a personas que han luchado toda su vida por la democracia, por la división de poderes, por el pluralismo. Tenemos las mejores listas, las listas para sentirnos orgullosas y orgullosos de representarte en el Congreso de la Unión. Por cierto, no han renunciado a un peso de prerrogativas. En los sismos del 2017 prometieron entregar 103 millones de pesos y se lo robaron. Es momento de su réplica, candidata Claudia Sheinbaum. Es la última, ¿verdad? Sí. Es una ironía del destino que el día de hoy, el PRIAN, esté en la sala de la memoria de la masacre de 1968. Y es que, en realidad, ellos son la corrupción. Nosotros somos la honestidad. Ellos son el autoritarismo. Nosotros somos la democracia. Ellos son la represión. Nosotros somos la libertad. Ellos son los privilegios. Nosotros el bienestar y los derechos. Ellos son el saqueo. Nosotros la defensa del patrimonio nacional. Ellos son la mentira. Nosotros somos la verdad. Ellos son los fraudes electorales. Nosotros somos las elecciones libres. Ellos son el clasismo y el racismo. Nosotros somos el humanismo. Ellos defienden a unos cuantos. Nosotros al pueblo de México. Ellos son el pasado. Nosotros somos el presente y el porvenir.